Saludos futuros escritores, es R. Lando Arty con ustedes, autor de la serie The Reign of Darkness y amante a las historias. En el día de hoy vamos a irnos un poco al detalle de crear tu mundo. ¿Qué necesitas para crear tu mundo? Pregúntate primero de qué trata tu historia, qué hora es, dónde está. Definir preguntas como estas te ayudará a crear tu mundo único. Y o recrear lo que tenemos en estos momentos. Cuando termines querrás configurar tus reglas para ello. Lo que se puede y no se puede hacer ayudará a hacer avanzar tu trama. Importante, importante. Cuando vayas a crear recuerda siempre investigar. Esta creación de mundo la vamos a dividir en ciertas partes para que se te haga más fácil. Número uno, la hora. ¿Cuándo sucede tu historia? Son los años 20, los años 70, ahora o en el futuro. Es completamente futurístico convirtiéndose en ciencia ficción. El tiempo te ayudará con lo que puedas o no puedas hacer. Si es un Spaghetti Western, no puedes simplemente arrojar un tanque. Es un mundo distópico donde la tecnología fue avanzando pero la gente retrocedió debido a una guerra o pandemia que ocurre en el 2020. El tiempo te guiará en tu investigación y cómo adaptarte a las adversidades que enfrentarán tus personajes. O te ayudará en lo simple que son algunas cosas debido a lo avanzado que es la sociedad. Número dos, tipo de historia. Si estás escribiendo fantasía, sabes que la construcción del mundo es lo máximo. El público debe esperar reinos, guerreros, dragones y otros individuos que hagan de la fantasía lo que es. Es ciencia ficción, tecnología, naves espaciales, aerodeslizadores e incluso robots. Número dos, si estás inspirado en hechos reales, entonces ya tienes dado lo que sería el tiempo, lugar y las reglas. Número tres, ¿Dónde? Estás en la selva amazónica. Si es así, el nombre solo te dice dónde tiene que ser. Una isla, un país donde no hay electricidad o se vive de energías renovables. Una vez descifres la localidad del lugar y tiempo, podrás avanzar a las otras cosas que haces en tu mundo y se te hará más fácil la descripción del mismo. Después de entender dónde se va a realizar la historia, ahora te toca rellenar cómo está compuesto tu mundo. Hacer preguntas sobre cómo se mueve tu mundo te ayudará a crear una historia más entretejida. Tramas complejas y mejores obstáculos para tus personajes. ¿Cuál es la religión predominante del lugar? En la serie del Game of Thrones se habla del Dios de la Luz y lo fanático que es el High Sparrow. Aunque tenga más tela esta serie, nada más estas dos cosas crean seguidores ciegos, escépticos y hasta fanáticos violentos. ¿Cómo es la economía? En la serie de Marilu the Prodigy se ve cómo existen dos clases sociales en la república y cómo cada uno maneja el dinero. Cómo algo tan simple como la comida es escaso y hay que hasta pelear para poder comer en la parte pobre. ¿Qué tipo de gobierno es? En la historia de Hunger Games se veía como el gobierno dividía a la gente en clases sociales y sectores. Y para entretenimiento les daba la oportunidad de fama si competían en los juegos. ¿Qué es la opinión de la sociedad hacia las cosas básicas? ¿Cómo los Weasleys en Harry Potter adoran todo lo de los muggles y los magos puros detestan asociaciones con esta gente no mágica? ¿Existe una sociedad? ¿O la humanidad ha sido limpiada y los animales están evolucionando? Recuerda que el mundo que pones en la historia es la base con la que interactuarán tus personajes. Tómate tu tiempo para saber dónde estarán tus personajes. ¿Qué está cerca? ¿Qué está lejos? Por supuesto, diviértete. Piensa que te embarcas en una aventura con tus personajes en tu historia. Después de todo, eres su creador. Si te gustó esta información dale al botón de subscribe y toca la campanita para ser notificado para más tips de escritura. Déjame saber lo que piensas en el área de comentarios. Rain of Darkness está disponible en Amazon, en Softcover y en ebook. Dejaré los links aquí abajo. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter. Así que espero que sigan bien y por ahora, keep writing mis amigos. Gracias por ver el video.